Uno de los objetivos que siempre tuvimos en el observatorio es generar espacios de formación en derechos humanos intentando conformar una cultura de derechos humanos y en otro sentido también desde esta formación, de estos espacios de formación también incidir en políticas públicas, siempre asumiendo que la cuestión de derechos humanos es una cuestión de política pública, es una cuestión de Estado y sostenemos que esta universidad pública al ser parte del Estado, somos parte del Estado tiene un compromiso de articular con las instituciones del poder municipal, del poder provincial, del poder nacional para generar condiciones de ejercicio, de efectivización y de cumplimiento de los derechos humanos siempre pensando que es una política de Estado la de derechos humanos ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!